Lo que ha permitido que se cree en sectores financieros, que junto con el Ministerio de Comercio e Industria, o mejor dicho, Industria y Comercio, y el propio PNUD han acompañado este proceso, de suerte que se pueda forjar esa confianza, que ha permitido el que, como digo, sectores financieros creen las bases necesarias para que individuos o personas que por sí mismas serían incapaces de alcanzar un crédito, por mínimo que este fuera, gracias a las bancas comunales y a la red de microfinanzas, que confió en el proyecto y confió en esta manera de hacer las cosas. Hoy recordamos que cuando fuimos invitados por el PNUD a inicio del año 2008, a fin de conformar una red de microfinanzas en el Paraguay, estábamos plenamente conscientes que asumíamos un reto y un compromiso enorme. Sabíamos que la tarea no sería fácil, ya que estábamos ante un desafío que por muchos años fue esquivo para las instituciones de microfinanzas, como era de reunir en una mesa de trabajo y discusión permanente a organizaciones y actores de distintos sectores y de diferente conformación, comprometidos con la industria de las microfinanzas en el país. Que dicho sea de paso, lo ideal sería que se derrame en la mayor cantidad posible de gente, que así como se está hablando en este momento, que solamente a un sector lo está beneficiando cada vez más y al otro sector, por supuesto, que no tiene el impacto que tenía que tener, con esto estamos queriendo en cierto momento y en ciertos aspectos paliar esa situación. ¿Cómo piensan expandir eso? Bueno, ahí están muchas empresas, vamos a decir, financieras, que están comenzando a tomar como un trabajo y por supuesto es una nueva, vamos a decir, elemento, un nuevo condimento para su trabajo y por lo tanto le va a dar un resultado, estoy seguro, que va a ser positivo. ¿Esto va a ayudar a reducir la pobreza? Por supuesto que sí, va a reducir en gran medida la pobreza y en gran medida se va a derramar este buen momento que estamos viviendo, vamos a decir, en donde nosotros queremos, a la parte más vulnerable.